Nelson Argaña, hijo de Luis María Argaña, presentó una demanda en el ámbito civil contra Nicanor Duarte Frutos y Rodolfo Max Friedman Cresta, padre del senador Rodolfo Friedman, por el supuesto fraude de las elecciones de diciembre de 1992. Hola mi amigo querido Nelson, soy Rodolfo Max Friedman Cresta, tu amigo de hace muchos, muchos años, y en honor a tu padre, quiero contarte que en aquel robo de la voluntad popular de diciembre del año 92, que terminó en marzo del año 1993, con la victoria amañada de Guasmosi por 4.441 votos, a favor de él estuvo Nicanor Duarte, Nicanor Duarte Frutos, el doctor Argaña ganó por más de 58.000 votos, entonces tuvimos que hacer también contra Nicanor Duarte Frutos, porque a confesión de parte, relevo de prueba, contra Rodolfo Max Friedman Cresta no hay inconveniente, porque él mismo solo se declara, y en este caso no es Añetete, yo soy de Añetete, fundador del movimiento colorado Añetete, ahora cuando él dice explícitamente, concretamente, que el que estuvo fue el jefe de prensa y propaganda de la dupla Guasmosi Seifar, el señor Nicanor Duarte Frutos, también le vamos a demandar a Nicanor Duarte Frutos, y otras personas que van a resultar cómplices, encubridores y actores principales del robo del año 92. La familia solicitará un resarcimiento económico de 2.000 millones de guaraníes, de los cuales pretenden donar 1.000 millones al Instituto de Cáncer y 1.000 millones a la Fundación de Enfermos Renales. Vamos a pedir un monto, todavía no estamos pidiendo, que hicimos un cálculo con mucho rigor, con 2.000 millones de guaraníes. De los 2.000 millones de guaraníes, 1.000 millones para el Instituto de Cáncer y 1.000 millones para la Fundación de Enfermos Renales, ni un guaraní para Argaña. 2.000 millones, y lo hacemos en esta semana, porque esta es la semana del doctor Luis María Argaña, que empezamos ayer, el sábado 23, les invito a todos los televidentes, vamos a estar en la recoleta, sábado 23, a las 8 de la mañana, donde se cumple el vigésimo aniversario del magnicidio del doctor Luis María Argaña. Según el abogado Nelson Argaña, cuentan con documentos de mensajes de texto y declaraciones públicas de Rodolfo Max Friedman Cresta, donde supuestamente se declara como autor moral y material del fraude en las elecciones del 92.